Cintura Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quieren dar Mis zapatos destenidos El diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros Pero no te vayas más Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú, amor Mis caras te ríen El dios que no sabré decir ¿Por qué nunca lo previví? Sin ti Sin ti Sin ti Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti pero quédate aquí, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies tan que camino, eres tú, amor, mis caras te ríe el Dios que no sabré decir, que nunca podré vivir sin ti, sin ti. Te regalo mi amor, te regalo mi amor, te regalo mi amor, te regalo mi cintura, y mis labios para cuando quieras besar, te regalo mi locura, y las bocas de algunos que quieren dar, y sepan tus deseños, el diario en el que escribo, te doyaste a mi suspiros, pero no te vayas más, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies tan que camino, eres tú, amor, mis caras te ríe el Dios que no sabré decir, que nunca podré vivir sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Si algún día decidieras, alejarte nuevamente de aquí, se daría cada puerta, para que nunca pudieras salir, se daría cada puerta, para que nunca pudieras salir, no te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies tan que camino, eres tú, amor, mis caras te ríe el Dios que no sabré decir, que nunca podré vivir sin ti, sin ti, sin ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Mis zapatos destoñidos Te doyaste a mis suspiros Pero no me vayas más Porque eres tú Pero no me vayas más 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 Porque eres tú Pero no me vayas más 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 Te regalo mi nariz Te regalo mi nariz Te voy hasta mi dispuesto Porque eres tú Te voy hasta mi mar, I'm gonna take your body and mine Don't Stop Don't Stop Te voy hasta mi mar, I'm gonna take your body and mine ¡Suscríbete! 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 Estás porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú, amor, mis ganas de reír de Dios que no sabré decir lo que nunca podré vivir Eres tú, eres tú, eres tú La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú, amor, mis ganas de reír de Dios que no sabré ir Te he regalado mi cintura Y mis labios para cuando quieras Besar, 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 besar Quieras, besar, besar, besar Quieras, besar, besar, besar Eres tú 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 Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos de esteñiz El diario en el que escribo Me doy hasta mis suspiros Pero no me vayas más Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis canas te ríen Dios quien no sabe decir Porque nunca pude vivir Sin ti Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mi cintura Te regalo mi nariz Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos Pero quédate aquí Te regalo mi nariz Porque eres tú mi sol Me estás pasando Te regalo mi nariz Sin ti Te regalo Muchas gracias Si nos vemos Y nos vemos Sí Así Y nos vemos Sin ti Y nos vemos Si No vemos Unggue Cue ah Gracias por ver el video. 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 Y no sab Gracias por ver el video.